Quererte fue una estupidez total Un paso más allá del bien y el mal Una tormenta de dolor Una historia de terror Un sueño rosa que hoy es gris Palabras sin valor Sé que fui ingenua y me sentí Colgando mariposas en el cielo Y hoy estoy tentando al ras del sueño Fui ingenua y devolví Mi aire y hoy la vida es un desierto Por amarte a corazón abierto Intentaré reconstruir mi paz Te di mi oxígeno y mi voz Hice un mundo para dos Hiciste que creyera en ti Y después dijiste adiós Sé que fui ingenua y me sentí Colgando mariposas en el cielo Y hoy estoy temblando al ras del suelo Fui ingenua y devolví Mi aire y hoy la vida es un desierto Por amarte a corazón abierto Sé que fui ingenua y me sentí Colgando mariposas en el cielo Colgando mariposas en el cielo Y hoy estoy temblando al ras del suelo Fui ingenua y devolví Mi aire y hoy la vida es un desierto Por amarte a corazón abierto